Suelo de vuestro cansancio, traedme el dolor que yo os daré amor, yo os alentaré y os aliviaré, a caminar en la luz de vuestro Dios que es Jesús. Con vuestros anhelos, vuestros sufrimientos, yo tengo un altar aquí en mi pecho, yo, con todo mi amor lo presento ante el Padre, ternura infinita en el cielo. Traedme el dolor que yo os daré amor, yo os aliviaré y os alentaré, a caminar en la luz, que el camino que yo os daré amor, yo os daré amor.